Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo de nuestra serie de Hardcore y os voy a contar porque ha habido bastantes novedades bueno como muchos me dijisteis estaba evidentemente equivocado a la hora de crear yo el mapa ya que muchos os habéis bajado el pack de mods y me dijisteis que es que había creado mal el mundo ya que cuando creas un mundo y tienes el mod que se llama plenty biomes o algo así que significa que creas un montón de biomas nuevos pues justamente no había activado esa opción por lo tanto tenía que crear otra vez de nuevo el mapa así que me ha tocado crear de nuevo el mapa y como sabéis no se puede utilizar el creativo por lo tanto he tenido que jugar hasta más o menos tener prácticamente lo mismo que tenía antes no he encontrado otra seta para tener lo mismo pero sin embargo bueno tengo bastante comida etc y creo que más o menos vamos a seguir en plan guay así que vamos a buscar una casa porque de todas formas la otra casita me gustaría haberla hecho en un sitio donde hubiese arbolitos de colores y cosas así bastante chulas y tampoco era gran cosa y de hecho había hecho la misma casa a imagen y semejanza y la tengo en esa dirección pero bueno he decidido coger un marco y hacer que fuese un poco más distinto para que notarais un poco el cambio y viésemos los nuevos biomas etc he intentado hacerme una mochila para llevarme todo pero prácticamente me cabía todo en el inventario así que bueno voy a ver si encuentro ahora mismo no se vamos a investigar un poco vamos a ver si encontramos algo donde podemos escondernos y listo por otro lado estoy mirando porque vamos a necesitar preparar el horno ya pero cuando digo ya es ya así que creo que tengo un horno por aquí de hecho tengo dos que hice dos y como os he dicho es que eso es lava lo de ahí en el fondo es lava vale pues vamos a preparar esto como ya sabéis no se puede no se por qué dividir en más de 16 así que mira son 16 malditos porches o filetes vaya no entiendo por qué pero es para hacerlo imagino que un poco más complicado y que no tengas ahí 300 cosas en el mismo sitio tengo ganas de investigar esa zona y lo primero que voy a hacer ahora mismo va a ser eso pues esperarme que sea de noche voy a eliminar un poco por aquí para digamos que evitar que me aparezcan zombies pero sí creo que estoy esperando a tener uno más de telaraña ah no de hecho he conseguido los cinco de telaraña para recrear de nuevo la trampa para peces que tenía antes en el episodio anterior la conseguimos hacer y me ha tocado jugar como una hora y pico intentando reconstruir todo prácticamente como lo tenía antes y bueno quitando la zeta que me falta que la encontraré por aquí me imagino la zeta roja en un pantano pues tengo prácticamente lo mismo que antes y de hecho bueno tengo más comida porque me he encontrado un montón de cerritos a la que venía para acá además también he encontrado que hay unas plantas que se pueden comer y de hecho se pueden plantar que son como moras o algo así y dan bastante comidita la verdad así que creo que eso nos va a venir bastante bien esto está por aquí es que en serio mirad todo lo que tengo que comer para recuperar más o menos lo que tenía antes voy a matar ovejas porque si os fijáis para hacer mochilas etc siempre voy a necesitar un montón de lana y nunca la suelo coger tengo otra espada por aquí no vale 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 se está poniendo el sol y tenía que estar ya en la cama vale es que escuchar zombies vale 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 no es que no me quiero subir digamos que mover del spawn en el que estoy así que a ver si me deja dormir me deja dormir y a ver si no aparecen zombies y creepers sobre todo aunque al año sí que me gustaría que apareciesen pero no creo que haya dado tiempo a que aparezca ninguna así que vamos para allá por cierto en esa dirección voy a ir seguramente en esa dirección que parece mucho más chula y esto debería de estar ya prácticamente no si aquí hay algo que está no por cierto tengo que encontrar sal 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 sí o sí vale tengo que hacerme también la azada que tenía hecha de antes y tenía también un halber de estos no hay un cubo si tenía estas cosas hechas creo también tenía el cubo vale pues bueno me hago el cubo que lo voy a necesitar y la espada esta también lo voy a necesitar y con esto estaríamos listos tengo que ordenar mi inventario que me propuso tenerlo ordenadito en esta serie como en todas no Willy claro como en todas como en todas y luego claro luego pasa lo que pasa que está hecho un desastre como siempre y digo bueno ya la siguiente serie empiezo a hacerme mochilas me olvido de lo que pongo en las mochilas bueno muy mío vale vamos para allá tenemos el halber este que me había desaconsejado y no sé en qué dirección ir mira aquí hay un pollo es que no puedo dejar pasar esto son flores normales vale bien voy a necesitar como os dije un montonazo de plumas porque creo que con el mod que hay de cosas instaladas el de las flechas mola un montonazo y creo que está todo basado evidentemente en en flechas arcos etcétera hola que bien me ha dado también comida me gusta me gusta eso a ver vale 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 lo bueno es que me sirve hasta la carne de zombi aquí para para comer en cuanto que le eches un poquito de sal todo todo vale en serio me estás diciendo que no estoy cogiendo esto le voy a quitar esto creo yo vale es que este muslito de pollo me 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 interesa vaya aquí hay otra oveja que voy a necesitar para hacerme cositas de lana y estamos en maldito mejor bioma que he visto o sea que puede ser que mi casita me la haga aquí mira encima que tengo aquí agüita para una trampa para peces uff no sé yo eh voy a ver si hay alguna charca más adelante o si en alguna de las partes del bioma de los alrededores pues tiene tiene una charca también ¿que le eches? ¿me he venenado con que? ¿con esto? ¿esto que es? ¿poisonos? abajo lo pone mmm es venenosa me cago en todo tío manda narices que voy a tener que tener cuidado hasta con hasta con las plantas fíjate flipado el momento que va a empezar a hacer daño he dicho ¿que le eches? vale aquí voy a vivir yo vamos más feliz que un regaliz vale eh tengo que tirar algo de lo que tengo aquí y eso va a ser los palitos estos porque es que tanto muslito de pollo no lo puedo dejar pasar mira otra seta de estas mmm me gusta esta zona porque tengo una cuba natural ahí dos cuevas naturales de hecho que seguramente se comunicarán eh tengo una charca donde voy a poder mira de hecho hay hasta pececitos y corales y creo que si creo que puedo hacerme mi casa por ahí de hecho ostras podría hacerme estar en un futuro algo aquí en los árboles que quedaría bastante guay la verdad vale ostras que le eches de donde? de donde? de donde? pero tío como huyes ahora o sea no me ha hecho ninguna gracia que haya aparecido un zombie aquí de las cuevas así que creo que mi casa va a estar es esto lo que veo lo que creo que ostras julián ostras julián ostras julián no me voy a meter ahí aquí vamos osea ni loco ni loco vale creo que mi casa va a estar por aquí pero no quiero que este cerca de creo que va a ser aquí si aquí esta bien creo yo vale bueno de momento no voy a tener ningún tipo de casa porque tendría que ponerme a poner arbolitos y demás así que no se si hacerla en plan cutre no se yo eh es que en plan cutre es que yo no hago las cosas cutres yo soy un tío elegante entonces entonces no se como hacer la casa no tengo realmente materiales y ahora mismo creo que voy a recurrir a la montaña otra vez eh si, si, si voy a poner esto aquí voy a meter en la montaña y aunque tenga zombies a los lados realmente no me molesta tanto ya que creo que esta vez si que debería hacerme una casa aquí dentro más que nada porque es que me siento mucho más seguro aquí que en cualquier otro lado eso si tengo que que hacer no se una entrada más despejada o tener cristales porque no puedo salir de aquí así como así y no 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 porque la lío salgo por aquí me explota un creeper y y la he cagado así que eso creo que va a ser la norma número uno tener cuidado con la salida salida o bueno como entrada claro entonces voy a poner aquí una entorcha ahora mismo y no se como solucionar esto la verdad puedo quitar voy a quitar este árbol una madera rosa una madera rosa y pues la madera rosa tiene su cosa creo que el árbol entero sea creo que esto ya es de otro árbol incluso eh vale pues nada voy a poner aquí mis cositas como mi cofre etcétera para ir dejando toda la porquería que tengo tengo encima además uff uff no se yo creo que creo que me va a quedar bien la casa voy a hacerla bastante amplia pero de momento pues voy a hacerla estilo como la que teníamos antes solo que en un lugar creo que bastante bastante mejor como es este así que voy a poner mi cofre que de momento bueno es lo que hay y voy a poner también la mesa de crafteo que la tengo aquí y con esto bueno prácticamente de hecho voy a hacerme otro cofre que leches aunque necesito un sitio en el que en el que guardarlo voy a meter aquí de momento cosas lana madera esto de aquí también el suelo que de hecho podría hacer el suelo de de este material creo que si lo voy a hacer así los hornos cuando van a ir es donde ponerlos aquí arriba que queda super feo pero es lo que hay simplemente para no ponerlos en el suelo y luego tener que quitarlos para para colocar cualquier cosa así que voy a meter esto aquí esto también y creo que antes de nada para que para empezar a ser digamos que eficientes voy a colocar la trampa de peces en su sitio creo que es lo más inteligente vaya porque así ya estoy generando comida y comidita comidita me va a venir bastante bien lo que no he visto voy a hacer un agujero voy a hacer un agujero aquí para que se quede como a más profundidad ya que si lo pongo a ras del agua me da esa sensación de que no va a entrar ningún pez vaya voy a comunicar esto con esto vale vale y además si funciona bien puedo hacer bastantes por la zona vaya bastantes trampitas vale pongo esto aquí espero que me de muchos pececitos vaya eh 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 tengo miedo de que esa cueva sea demasiado grande así que creo que lo primero que debería hacer yo sería armarme armarme con poco que tenga me sirve porque si me vienen ya dos zombies seguramente me me maten así que voy a tener que tener mucho cuidado voy a plantar estos árboles porque seguramente me haga la casa en un futuro de esta madera y no me cuesta nada plantarlos ya que al fin y al cabo va a ser va a ser mi casa mi casita vale esto por un lado por otro lado tenemos que conseguir ah pensé que eran moras tenemos que conseguir moras moras, moritas, moritas para para cultivar algo más que nada así que bueno es un paso conseguir moras o cualquier tipo de cultivo de momento tengo esta casa aquí en plan cutre que la verdad es que es cutre es cutre pero creo que va a quedar bien de momento voy a ir cambiando el suelo que va a ser así aunque tengo que picar y picar y picar de hecho no me siento nada más seguro en serio voy a poner un bloque aquí porque es que estoy viendo que que la voy a liar no sé si soy yo o las herramientas duran mucho menos aquí o sea es que se rompe con una facilidad pasmosa vale otro pico y bueno creo que esta es la tercera vez que que hago esta casa bueno una casa igual vaya al principio y ostras vosotros habéis visto una pero antes me ha tocado volver a hacerlo para recrear la que tenía antes o sea que bueno esto ya tengo las dimensiones pilladas de una manera pim pam pim pam esto de alto esto de ancho voy a poner aquí eh esto estará allá quince me habría de tener aquí un guardazo vale a ver como queda queda muy bien este suelo en serio parece como arcilla solo que mucho más barato vaya a mi me gusta me gusta mucho además vale vamos a meter esto aquí y vamos a hacer que esto sea mucho más grande no sé cuánto pero no puedo estar con esta con esta casita así pequeña vaya queda súper poco acogedora y no sé yo creo que que mi muñeco se merece más además hay un montón de cosas con las que decorar etcétera o sea que creo que que sí que creo que debería de tener más cositas vaya voy a ver si rompo aquí y aquí y aquí pim pam pim pam mmm mmm está bastante guay esto tres y y y y otro por aquí otro más pim pam pim pam pam olé listo vale ya lo tenemos voy a irme a dormir ojalá se hayan aparecido arañas aunque no las estoy escuchando pero debería de tener un pelín de suerte y tener arañitas vaya voy a ver si solo tengo más antorchas pero tengo que ponerlas si o si vaya una aquí otra aquí vale antes de que entre ningún zombie mi cama uff que susto digo me la he dejado allí bueno no pasaba nada porque tengo más pero oye el susto me lo llevo el susto me lo llevo vamos ya ves vale voy a salir con esto a ver si cazo alguna araña matutina vale un enderman al cual no voy a mirar y de arañitas pocas uff que susto a ver si ha aparecido el enderman vale un esqueleto ya al fondo mmm trampa para peces me encanta y 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 veo que este esqueleto va a venir a por mi y escucho un zombie también allá al fondo vale uff es que no me mola nada esta cueva aquí tan grande tío es que no es normal estas dimensiones de esta cueva osea es que nunca he visto una cueva así encima con con las luces que que parece todavía que sea con mucho más eso era un enderman un enderman un enderman me mataría de como de tres golpes eh osea que hay que tener mucho 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 ojo vale sigo buscando moras o cualquier tipo de fruta esto se come esto se come vamos ya ves voy a ver si consigo plantar esto de alguna forma vale 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 no me gusta me gusta vale no nada que ni se mueven los cerditos los pollitos y les mato de un golpe así que no se parece que nos haya puesto alguien aquí pegados con pegamento al suelo vale oh 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 esto se come verdad esto se come y se planta muy bien eso se come y y no ah por cierto me he instalado el mod de las recetas que es mucho más cómodo que el de antes entonces ahora si quiero hacer cualquier cosa lo busco aquí o pincho etc pero bueno como veis no hay ningún tipo de no hay ninguna forma de ponerlo en creativo porque no se puede con este con este hola hola esto que son caníbales pensé que no había nuevos enemigos vengo chaval vale vale si que los hay vale pues como veis aquí están todas las recetas y todo lo que puedo hacer así que bueno no me voy a parar aquí en medio pero si tengo un montón de cositas por hacer y sobre todo que me es mucho más cómodo ya que estoy más familiarizado con este con este mod que con el otro de las recetas voy a ver si consigo atraer a este guerrero aquí aunque está disparando bastante creo que no son flechas convencionales eh a ver si yo tiro al agua tiene mucha tiene mucha cadencia tiene mucha cadencia lo voy a comer aquí tengo que hacer algo en plan por aquí uff es que no me da tiempo me voy a alejar me voy a alejar osea es que dispara rapidísimo rapidísimo y no me da tiempo acercarme osea que nada nos olvidamos bueno esto de bambú por lo que he visto me sirve para para craftear uff parece un erizo tío para craftear otras cosas como aquí una ensalada mixta esto que es ala 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 se necesitan se necesitan demasiadas cosas creo yo eh para hacer una comidita bueno encima no se cuanta comida me va a rellenar osea que a lo mejor ni siquiera sale sale a cuenta mira más pollitos mmm debería tener a lo mejor una granja de pollos no claro pero que como los pollos comen semillas y yo no tengo semillas es que vamos mal mmm creo que esto debería de haber alguna forma de replantarlo no creo que sería lo más lo más justo vaya no 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 vale en sitios como estos en los que te sueles caer son en los que la lías eh porque de repente coges ahí pa te caes hay un un esqueleto como ese de ahí estás en el agua y no puedes huir y hala ya has pillado ya has pillado osea que es que mmm el modo hardcore es muy 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 hardcore vaya asi que mmm uff tengo algo para plantar cosa que me me agrada tengo todo esto lleno de cositas cosa que me agrada tambien voy a poner esto por aqui todo lo que no quiera o sea util a largo plazo pues lo voy a poner por aqui eh comida al horno si 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 y esto aqui 15 muslitos eh osea que estoy ahora mismo en en fase de de comida por lo menos que hoy como vaya es que claro tengo que conseguir comida suficiente para sobrevivir un episodio entero y esto no es para nada facil vaya esto esta demasiado bajo te rompes vale ahí tengo que hacer una altura mas pero bueno de hecho bueno se lo voy a hacer ahora para quitarme el lado de en medio pero tengo que volver a poner el techo y todo en condiciones y y bonito vaya de hecho no se como poner el techo a lo mejor se queda de madera puede ser lo puedo hacer de madera esta madera rosita vaya no se no se no se tengo que tengo que mirarlo vaya tengo que mirarlo vale vale y y y aqui esto va con pala claro como no tengo pala porque se me ha roto el la de coral ese agujerito ahí no me gusta nada aunque si que me gusta el hecho de que puedo tener aquí una ventanita y tengo arena verdad tengo arena vale aqui solo había vale dos muslitos asi que tengo que tener sitio para esto tenia otro mas de coral que tengo que conseguir para hacer una pala y voy a hacer la palita de coral que dura bastante y aguanta muy bien y aqui voy a hacer un agujero que mira no me esperaba que esto no pudiese tener esta salida y creas que no si quito arena de arriba de abajo y de todos los lados pues me acabo teniendo una casa en vez de una montaña pues digamos que asi singular esto quiero tener aqui toda la vista que pueda porque si salgo en algun momento no quiero encontrarme un creeper que va a ser lo que me va me va a matar en esa serie osea es que lo tengo ya claro lo tengo muy claro y como quiero evitarlo a toda costa pues me quiero deshacer de todo lo que pueda introducirme en esa situación vaya vale esto ya lo tengo eh 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 no se como hacer esto la verdad voy a preparar el pollo que tengo aqui esto creo que esto seria suficiente ya y voy a meter piedra para que me la la ponga lisa y voy a quitar toda esta zona me voy a quedar sin casa al final eh todo va a depender de si se cocina a tiempo o no la la piedra sigo pensando que tengo que ampliar esta zona asi que mientras que se cocina la piedra tiene que estar ya casi esto va también por aqui voy a necesitar carbón ya osea en breve voy a necesitar carbón asi que eso si que va a estar también bastante complicado tengo suficiente madera de esta 10 esto es rosita no? me imagino ah no mira hola pues me mola este color eh que se puede hacer con esto uy mmm mmm escaleras vale se puede hacer de todo quedaria muy raro si pongo esto de techo a ver en plan asi hola 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 yo creo que no eh yo creo que esto puede quedar muy bien si 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 a mi me gusta me gusta me gusta eh para que a mi me guste algo que estoy haciendo yo o telita soy muy critico conmigo mismo quiero hacer una casa perfecta esta vez y y la voy a tener eh la voy a tener antes de que me explote un creeper que me reviente la casa y la cara uff que guay se ve super super chulo osea creo que el rojo este cereza es uno de mis colores favoritos eh siempre que intento hacer cualquier cosa intento meter sobre todo con el photoshop intento meter este color porque es como es perfecto este color super guay la verdad nunca me lo habia planteado como mi color favorito pero oye me gusto con todo osea es como que queda bien con todo sabes lo pones y claro queda bien siempre queda bien y eso mola la verdad vale esto voy a necesitar que sea mas mas grande creo yo asi que esta puerta va a ir hasta aqui vale vale cada vez que falla colocar esto significa que tengo que cocinarlo otra vez asi que me parece una autentica cagada por tu parte señor willy asi que deja de hacer el tonto vale aqui ya podemos instalar las puertas desde que se haga de noche otra vez y me encanta que se abra a la vez en serio es una gozada vale y esto va por aqui que pasada que pasada vale 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 bueno tenéis que reconocer que esta vez me esta quedando guay eh ese color de ahi de la madera me ha vamos me ha dado un mini punto gigante un gran punto seria en todo caso un puntazo un puntazo vale un puntazo vale perfecto uff estoy todavia deseoso ya se que es esperar demasiado de esta serie pero estoy deseoso de de ponerme a encantar mis primeras cosas porque tengo 14 niveles y creo que seria importante empezar a a encantar cosas en cuanto antes porque voy a necesitarlo mas que nada asi que bueno alla voy ee esto creo que voy a ponerlo a esta altura que dices no me deja dormir osea esto no puede ser vale me he quedado sin carbón esto si que puede ser vale mmm por favor que esto se cierre vale y ahora pues aqui no iba a haber una ventana me cago en todo la ventana va a ir a dormir willy rápido que no haya ningun creeper que no haya creepers oh corre vale no hay creepers no hay creepers oye esto que es esto que es tío eh quiero picar eso vale pico por aqui que es esto ah que son manchas de algo son reflejos de ah de la ventana madre mia vaya level tío vaya level ok pues vamos a hacer esto de aqui de 3x3 como hemos dicho antes y es que queria hacerlo asi como lo estoy haciendo vaya con una especie de mmm voy a ver si quedaría en esto un momento tengo un cristal aqui no? puedo hacer la tecnica de los cubitos vale y esto va a quedar asi esto va a quedarme aqui y aqui tengo que colocar en algun sitio mas madera que madre mia que guay esta madera me encanta me encanta y encima mira como me de justo para colocarla en el techo ojo ojo que nos acercamos a la perfeccion un dos tres cuatro uno dos tres madre mia si es que es perfecta es maldita mente perfecta vale voy a tener que meter aqui algo esto por ejemplo para cocinar porque no tengo para cocinar nada mas no tengo carbón no tengo carbón no tengo carbón no tengo carbón y esto no me mola bueno lo bueno es que esta zona ha quedado terminada queda tapar un poco por aqui y por alli bueno un par de agujeritos y guay vaya quiero poner es que hay una forma de poner como una especie de encimera que se puede poner aqui con uno de los mods que tengo instalados pero de momento no tengo no tengo un martillo que se hace falta asi que bueno de momento me vale asi vale asi vale esto va a ir por aqui tengo que ponerle realmente voy a quitarlo creo que no queda bien para nada esto queda raro queda muy muy raro ademas asi que lo voy a quitar voy a poner esto aqui ademas creo que es justamente tres y aqui tres otra vez osea que creo que queda bastante bien si lo dejo asi tal cual como como esta encima mira voy a tener suficientes para poner el suelo entero voy a tener suelo voy a tener techo en condiciones justito y esto espero que me de para tapar por lo menos lo que tengo que tapar que es esto aqui aqui y aqui y este tema de la pared bueno ya lo iré ya lo iré reparando necesito uno que estar aqui justo y ya esta vale por favor que casa willy madre mia willy no nos esperabamos esto de ti que maravilla willy molas pim pam ya que no me lo decís vosotros pues me lo digo yo a mi mismo para no llorar por las noches a ver no se donde colocar esto estoy nervioso aqui vale eso por un lado por otro lado necesitamos agua porque tenia que haber estado cultivando ya esta entrada no me gusta nada quiero hacer aqui un despeje pero vamos sigo diciendo que es que no puede ser esto no puede ser no puede ser ah mira por ahi arriba se de mi casa de color rojo vale pues voy a poner quiero quitar todo esto es que quiero evitar a toda costa que me caiga un creeper de arriba si seguro que un dia voy a aparecer aqui va a haber un creeper de arriba pa muerto y como no tengo armadura pues estoy bastante propenso a pillar vale pues no se donde hacer el huerto yo creo que lo haria por aqui eso que es? dime que son moras no es una malita flor escucho una araña escucho una araña escucho una araña escucho una araña no? arañitas yo escucho una araña eh? ah mira se tiene sombrada el palo y todo hay una araña por aqui eh? bueno a ver esto vale cogemos un cubito ole vale pues hay una araña por aqui no se donde creo que esta debajo asi que bueno tampoco me preocupa demasiado pero bueno voy a colocar esto aqui voy a tapar un poco porque queda un poco raro bueno no queda tan raro así la puedo reconocer desde lejos la casita esta bien esta bien me gusta me gusta vale pues nada voy a dejar esto aqui chicos uy que leches que dices? lo puedo pintar como que ala 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 vale 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 bro momento chicos porque esto son palabras mayores significa que puedo pintar mis puertas de rojo este arbol ya lo quitare otro dia me estas diciendo que puedo pintar las puertas de color rojo Ostras, Julián Ostras, Julián ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Madre mía, que tengo unas puertas rojas, chico Wow, 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 wow Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este episodio Si ha sido así, votadlo Y nos vemos en la próxima Un abrazo a todos Y nos vemos Contraparezo Ah